Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva rueda de prensa de la victoria del Atlético de Madrid por un gol a cero, con un golazo de Correa, insisto, lo he hablado antes en el postpartido, miraos el gol porque es que es súper, súper curioso Gol de Correa, 1-0, vamos a ver qué ha dicho Simeone, esperemos que con más ganas de hablar que la rueda de prensa de ayer, que duró nada, así que venga, vamos a escucharle a ver qué nos cuenta Si le pongo el volumen... Buenas noches, vamos a comenzar la rueda de prensa de Pablo Simeone, pedir la palabra y les pasará el micrófono para efectuar vuestras preguntas, ahí Ainhoa Hola Diego, Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca, ¿cuánto te alegra que haya sido Ángel Correa el que haya marcado hoy para dar los tres puntos al Atlético de Madrid? Bueno, la verdad que hablar más de Ángel de todo lo que hemos hablado estos años es difícil, y sobre todo creo que nosotros como entrenadores la única manera de hacer valer lo que decimos son los minutos que cada futbolista tiene Y Correa es uno de los que más minutos tiene, pese a que posiblemente muchas veces no juegue a titular, pero siempre está, siempre participa, y eso es bueno para nosotros Cuando te enfrentás con rivales, como el Betis de hoy, que trabajó muy bien defensivamente, que estuvo bajo, que estuvo mucho tiempo cerca de su área, Ángel es de los mejores que tenemos para esa función Parecía saliendo Morata que perdíamos un delantero, me imagino, para los que imaginaban el cambio, pero bueno, nosotros entendíamos que habíamos apostado bastante Es que a mí me ha parecido eso, me ha parecido un error, pero cuidado, quiero escucharla esta completa, pero es algo que a mí me ha parecido un error lo de quitar a Morata, pero a ver qué nos dice No, para los que imaginaban el cambio, pero bueno, nosotros entendíamos que ya habíamos apostado bastante tiempo por Álvaro, y que necesitábamos algo diferente, y ese algo diferente lo tiene Correa Y por suerte ha respondido con un golazo, salió beneficiado de la primera acción, pero después tuvo una frialdad Que nosotros nos cansamos de verlo en los entrenamientos, en los reducidos, hacer ese tipo de goles Me pone muy contento, como entraron todos, entró muy bien Barrios, muy bien Barrios, entró muy bien Rodrigo Entró muy bien Axel y Saúl, que entraron en poco tiempo, pero entraron a competir el partido Y bueno, y eso luego habla muy bien del momento que está pasando el equipo Muy buen momento, muy buen momento del Atleti ahora, lo repito, muy buen momento Aquí Vister, buenas noches a Alejandro Mori para Radio Estadio Noches de Onda Cero El partido ha sido muy parejo, pero al final se ha resuelto por esa genialidad de Correa Pero quiero hacerte una pregunta sobre una jugada que ha habido en el minuto 14 Un posible penalti a Morata, que entiendo que el árbitro no lo ha podido ver, pero que quizás en el VAR deberían habernos visto y haberle avisado ¿Qué tiene que pasar para el equipo de un penalti en un partido tan igualado al Atlético de Madrid, al que no le han pitado todavía ninguno? Bueno, te soy sincero, la verdad que no me recuerdo de la jugada, no me la recuerdo Ya tocará, ojalá que cuando toque tengamos la posibilidad de concretar lo que es lo importante Está claro que si no se dio esa situación es porque obviamente no ha aparecido para los árbitros y el VAR ¿Qué va a decir, gente? ¿Qué va a decir? Obviamente si dice algo le sancionan, pero si el VAR no lo ha visto, pues no lo ha pitado Pero es una vergüenza lo del penalti a Morata, pero vergonzoso Hola Diego, aquí arriba Pedro Fial en directo en Carrosel Deportivo En esta comparativa premundial y postmundial, llevaría seis puntos más Pero sobre todo llama la atención defensivamente el equipo Son ocho partidos sin encajar, solo cinco goles encajados ¿Esto es una cuestión de que los defensas ahora están mejor? ¿De que el equipo defensivamente está más comprometido? ¿O a qué se debe este cambio radical en defensa viendo los números del Atlético de Madrid? Bueno, si tenemos que explicarlo, nos lleva un tiempo Pero a ver si lo podemos reducir Creo que en la primera etapa del campeonato Estefano y José han tenido lesiones Que lo han alejado alguna vez de poder competir juntos El momento de Mario Hermoso previo al Mundial No es el postmundial Y evidentemente volvimos a tener la defensa Que salimos campeones hace dos años atrás, si no me equivoco Y evidentemente se conocen, saben jugar El crecimiento de Hermoso me pone muy contento No le he regalado nunca nada Le ha costado todo muchísimo Ha sufrido muchísimo porque no ha jugado Porque no lo hemos tenido en cuenta por varios momentos de la temporada Al inicio sobre todo Pero trabajando, mostrando que la realidad de lo que quiere el entrenador Es lo que se ve del futbolista Y a partir de lo que el futbolista te da Nosotros compromisos no tenemos con nadie Sino con lo que se entregan por el juego del equipo Y en este caso Respondiendo a lo que está dando Mario defensivamente para el equipo Nos está dando cosas que nos había dado ya en la época Cuando nos tocó salir campeón Y ojalá que la siga manteniendo Porque está en un momento Pero muy bueno Bravísimo, bravísimo Cómo me gusta que hable así de Hermoso Porque además lo estuvimos hablando hace esta semana atrás De que el propio Simeone Como que en las ruedas de prensa Asumía que no había sido del todo justo con Hermoso Lo está asumiendo ahora, ¿no? Pero bueno, yo he dicho en el postpartido Y sigo pensándolo Que para mí no ha sido el mejor partido de la defensa Por muchas cosas No han encajado Que era la clave y lo que tiene que pasar Para que el Atlético de Madrid siga hacia adelante Perfecto, genial Pero claro, lo visto sobre el campo Dices Aquí hay cosas que hay que mejorar ¿Vale? Pero digo así, ¿eh? O sea, en el momento en el que se gana 1-0 Pero se sufre de tal manera Como el Betis nos ha hecho sufrir Y nos ha puesto contra las cuerdas Hay que mirar también un poquito atrás, ¿eh? Hola, Diego, José Luis Guerrero de Relevo Has insistido o has dicho Que te ha sorprendido El planteamiento un poco del Betis No, no, no me lo he sorprendido Me imaginaba mil por mil Que iban a jugar de esa manera Porque después de haber jugado Un montón de veces contra ellos Me imaginaba que iban a cambiar La forma de jugar Y no le re Imaginaba un partido Con un equipo bajo Un equipo que buscaría contragolpear Siempre con la tenencia de la pelota Porque es un arma Que el míster lo trabaja de la mejor manera Pero no tenía ninguna duda Que iban a jugar un partido bajo Mil por mil Claro, no, te lo decía Porque como algunas veces En el Metropolitano Algunos equipos cambian su particular estilo Por eso te lo preguntaba No, yo creo que es una búsqueda Uno busca De qué manera puedo ganar el partido Y me imagino que Para este partido El míster entendió De que ese camino Pudo ser bueno La verdad que el partido fue muy apretado Fue muy fino La jugada Como decía un colega tuyo La termina definiendo Una jugada importante De Correa La de Miranda De ellos Fue muy importante De haber sido gol Y estaríamos hablando De otra situación Pero el trabajo defensivo Hay que felicitarlo La verdad que a mí me gustó mucho Como defendió el Betis El central este Luis Felipe O Luis Enrique No me acuerdo Uno de los dos El central Qué bien ha jugado hoy Qué bien ha jugado hoy Han errado en el gol de Correa Pero es un golazo Pero qué bien han jugado defensivamente El Betis A mí me ha gustado sinceramente A la izquierda Luis Hola, qué tal míster Hoy ha habido otro gol De un jugador Aportando desde el banquillo El Atleti es el equipo De la liga Que más produce Un gol De jugadores Del banquillo Creo que de Europa No lo tengo el dato comprobado Pero creo que también Claro, los datos a veces Se pueden retorcer Después decir Que es que aciertan Cuando salen los jugadores Del banquillo O es que los titulares No convierten Qué valoración haces tú De ser el equipo Que más goles anota Yo siempre me quedo Con la parte buena Está claro Me la dejas casi picando Entonces No hay mucho para decir Creo que cuando uno Hoy veía que Morata Sacándolo Faltando tanto tiempo Como faltaba Sufría el cambio Porque digo Si no va Morata Pero Lo veía complicado Acomodar a todos Para que el partido Los podamos sostener Porque no estaba fácil Para sostenerlo Porque ellos estaban Siendo peligrosos De contragolpe Y teníamos que sostenerlo Por eso Reforzamos el medio Nos animamos un rato Con Correa, Morata Y Griezmann De tercero en el medio Pero ya cuando vi Que Álvaro No estaba tan cerca del gol Como me lo podía imaginar Dijimos Bueno Vamos a tener más fuerte el medio Dejemos a Griezmann Correa Que siempre Correa En este tipo de partidos Está estando cerca del área Puede resolver Y la verdad Que hemos tenido suerte Suerte Literalmente suerte Sí, sí, sí Es verdad Viendo esta dinámica En la que los resultados Acompañan En la que también Al equipo KS Le ve crecer más ¿Qué sientes Cuando por aquí Todo el mundo dice Por aquí Por la afición Todo el mundo dice Qué bien juega este Atleti No, me pone contento A mí me pone contento Cuando veo el estadio Como estuvo En los últimos 20 minutos Sinceramente Yo soy feliz Cuando veo a la gente Contenta Pero en la previa Al partido Yo le decía Ahí afuera Hay 60.000 70.000 personas Que lo único Que vienen a ver Es a un equipo Que tenga corazón A un equipo Que se sientan Identificados En ustedes Y creo que hoy Los futbolistas Hicen un trabajo Que la gente Se va a contentar Sí, sí, sí Tengo la pregunta Nacho Sí, por aquí Cholo Nacho Serrano Telemadrid Aquí Al fondo Yano Black Lo has comentado de pasada Pero es que es una fecha Muy especial 389 partidos Hoy igual a Godín Lo alcanza Como el jugador extranjero Con más partidos En la historia Del Atlético de Madrid Bueno Yano Que poder agregar más A todo lo que hemos hablado En estos años Uno de los mejores porteros Del mundo O quizás el mejor portero Del mundo Un gran profesional Una gran personalidad Dentro del grupo Importante para Para el equipo Y para el grupo Y determinante Durante muchísimos años En todo este recorrido Nuestro Yo soy afortunado De haber tenido La posibilidad De que el club Haya contratado A un chico joven Como era Jan Cuando llegó Que haya esperado Como le tocó esperar Porque estaba Moya En ese momento Haciéndolo muy bien Y él venía Como jugador importante Pero tuvo que esperar Su momento Ya por enero Se acordarán Champions Empezó a jugar Y a partir de ahí Obviamente Es una pieza Determinante De nuestro equipo Felicitarlo Que siga trabajando Porque el afecto Que tiene la gente Para con él Es seguramente muy fuerte Sí, sí, sí Todos por finalizar Sí, sí, sí La verdad Chapo Chapo esta rueda de prensa De Simeone Así me ha gustado Sí, señor Gente Nos vemos mañana Hasta luego